Miren, para los que quieren saber qué es lo que se viene para Chile ahora con esto del paro, les recomiendo prestar atención. Miren, este live en lo que va ya van tres detenidos del paro. Y a continuación les voy a dejar una imagen de lo que se viene también. Como yo les había hablado en un video hace mucho tiempo ya atrás, un par de veces, yo les dije que se venía represión para Chile. Si los camioneros saben luchar, pueden llegar a conseguir muchas cosas para el pueblo. En este momento los camioneros tienen el poder en sus manos. Tienen el poder para luchar, para cambiar, para sacar beneficio a favor del pueblo. Incluso podrían llegar a sacar un bono ahora en diciembre e incluso podrían sacar el 10% de la AFP quizás ya para el próximo año, los primeros meses. Pero les aseguro que el gobierno invocará la ley de seguridad del estado para luchar en contra de nuestros camioneros. Síganme para más información. ¡Gracias! ¡Gracias!